Bueno, les traigo ahora la tabla del 5 que muestra el chico Akas Wukoti, un niño prodigio de 13 años, en su página. Ahora, pues vamos a complementar todo y vamos a dar la tabla del 5, aunque es sencilla, por su método. Él dice que se hagan dos filas con cinco casillas. Inicialmente, para hacer las unidades, pues él dice que el 5 se repite siempre 0 y 5. 5 y 0, 5, 0, 5, y aquí volvemos y escribimos 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, y 0. Muy sencillo. Ahora, para encontrar las decenas, pues las decenas es muy fácil. Se inicia de izquierda a derecha y la regla es que primero se coloca un 0 acá. Después, de ahí en adelante, se van colocando en parejas del 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Veamos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y finalmente se escribe el 5. Y como pueden ver, ahí tienen ustedes la tabla del número 5 completica. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Como guía, les puedo colocar aquí el producto por cada valor. Pueden visitarlo en su página de YouTube con su nombre. Bueno, espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y darme like.